Para que lo bailen en la costa, la sierra y el oriente cotoniano Te lo dice el resto del Chompi Y como lo bailan y como lo gozan Me pusiste cachos, ahora yo te gacho Me pusiste cachos, ahora yo te gacho ¿Cómo fue posible esta cruel traición? Lo que tú gastabas lo pagaba yo ¿Cómo fue posible esta cruel traición? Lo que tú gastabas lo pagaba yo ¿Para qué me mientes? Mi mamá me dijo no te casaras Con esa mujer que no lava ni un plato Mi mamá me dijo no te casaras Con esa mujer que no lava ni un plato Me casé en Guambrito y no conocía A la gata falsa que me traicionó Me casé en Guambrito y no conocía A la gata falsa que me traicionó La mujer que tuve me puso los cachos Con mi gran amigo, con mi casi hermano La mujer que tuve me puso los cachos Y yo como hombre me sentí venado Es triste que te pongan los cachos Pero lo más triste es tener que mantener a tu mujer Y al bajo mamarracho de su amante ¡Gózalo cachudo! Mi mamá me dijo no te casaras Con esa mujer que no lava ni un plato Mi mamá me dijo no te casaras Con esa mujer que no lava ni un plato Me casé en Guambrito y no conocía A la gata falsa que me traicionó Me casé en Guambrito y no conocía A la gata falsa que me traicionó ¿Para qué me mientes? La mujer que tuve me puso los cachos Con mi gran amigo, con mi casi hermano La mujer que tuve me puso los cachos Y yo como hombre me sentí venado Ya deja de llorar Y búscate otro amor